¡Tenemos un gran rey! ¡En qué! ¡Muérgame! De un color dorado claro Más bien tirando amarillo De los criaderos de Arabia Trajeron aquel potrillo En un lote pura sangre Pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras Varios derbys de Kentucky Pero no vendió al dorado Que de todos fue el azote Lo cedió como cabresto Un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros Lo robaron en Chicago Lo llevaron a Torreón Y ahí mismo lo pintaron Y por kilos los billetes Con el dorado ganaron El cansar era la meta Pero les faltó dinero Y es que el con... Bueno, déjenme les digo Que el chiflado va por la puerta Número 6, es decir, por el lado de la vara Místico Por la contra Puerta número 2 Puerta número 6, es decir, por el lado de la vara Místico Por la contra Puerta número 6, es decir, por el lado de la vara Número dos, puestos quince. ¡Tenque! ¡Muere! 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 Se la lleva enchiflado. De un color dorado claro, más bien tirando amarillo, de los criaderos de Arabia, trajeron aquel potrillo, en un lote pura sangre, pero no tenía registro. Néstor tenía buenas cuadras, varios dervís de Kentucky, pero no vendió al dorado, que de todos fue el azote, lo cedió como cabresto, un día que vendiera un lote. Pero cuatro aventureros, lo robaron en Chicago, lo llevaron a Torreón, y ahí mismo lo pintaron. Y por kilos los billetes, con el dorado ganaron. El Gansar era la meta.